En este video vamos a ver como añadir aquí en el menú de navegación la pestaña de sopas como la tenemos aquí en la maquetación en html y tenemos aquí un listado de las sopas que se tienen en el negocio, en el restaurante y la cual cuenta con una imagen, un título, un texto descriptivo pequeño y de repente un botón para darle a ver más que luego me lleva a la, me debería llevar a, esta me debe, ah no, no fue de aquí no bueno debería llevarme al detalle de la sopa, no a la página de la sopa en sí una página solo para una de las sopas que si no me equivoco era de aquí en el home, aquí, esta era la que llevaba se da clic y acá tengo una página que habla exclusivamente de una de las sopas entonces añadiremos la pestaña de las sopas lo primero que vamos a hacer es vamos a nuestro dashboard, a la sección páginas y vamos a ir a agregar nueva y aquí solamente voy a poner las sopas no le voy a añadir nada de contenido no le voy a añadir nada de contenido una vez que le añadí, una vez que creé la página de las sopas voy a apariencia menús y añadir el enlace de esa página al menú entonces aquí están las sopas, le voy a agregar al menú y se debería añadir aquí al final luego ya sabes si necesitas hacer un reordenamiento puedes arrastrarlas y todo eso voy a agregar al menú ya, entonces aquí refrescamos y acá están las sopas y está vacío como era de esperarse déjame explicarte un poco normalmente los sitios web tienen un blog un blog donde se va a mostrar un conjunto de artículos o de entradas también como se le llama o posts en inglés que viene a ser la sección la más dinámica en el sentido que normalmente se va a ir actualizando porque cada cierto tiempo de forma regular se van a ir publicando nuevas entradas o noticias o artículos pero en este caso como mi web de 7 sopas no tiene ese comportamiento no tiene esa área nosotros vamos a usar la página de las sopas como un lugar para mostrar nuestros artículos y nuestros artículos en sí van a ser las sopas o sea, vamos a escribir un artículo por sopa espero que se entienda entonces en vez de ser noticias van a ser sopas si fuera una página de noticias entonces lo que voy a hacer es voy a ir un rato al dashboard y en el dashboard vamos a ir a la sección herramientas perdón a settings o configuración y vamos a ir aquí a lectura y aquí your homepage displays que dice tu página de inicio muestra las últimas entradas ya, pero yo quiero que se muestre una página estática no importa acá lo dejo así pero ahorita lo que me interesa es que la página de entradas que te digo esta es la página donde se van a mostrar todas las entradas del blog que en este caso van a ser mis sopas quiero que sea las sopas lo voy a dejar así ahorita todavía no voy a no voy a hacer nada con lo del homepage porque lo que vamos a hacer ahorita va a traer unos unos cambios dramáticos en nuestro tema pero lo dejo así ahorita lo dejo así y ya lo voy a dar por los cambios esto que va a traer consigo lo que va a pasar ahorita lo que va a pasar al refrescar esto al refrescar esto es que las sopas las sopas mira me está mostrando prácticamente la sesión de las sopas me está mostrando la página del home entonces y si me voy al home o me voy al inicio no me muestra nada me está mostrando prácticamente es más me está queriendo llevar al index html pero igual me está mostrando lo mismo en otras palabras ya voy a borrar esto aquí me está mostrando lo mismo mi home y las sopas es lo mismo cuando digo mi home es mi página de inicio acá estoy refrescando ya mira 7 sopas este es el home página de inicio mira la url aquí y voy a las sopas y prácticamente es lo mismo ya entonces prácticamente si yo cambio en una la otra también va a cambiar entonces yo voy a necesitar una plantilla para diferente para cada una ya ahorita prácticamente voy a alterar todo esto así que discúlpame si sin parte para aquí lo malogro pero esto es parte de un proceso ya entonces voy a ocultar esto aquí un rato voy a aquí al index te estoy diciendo básicamente que voy a alterar todo esto lo de aquí voy a alterar lo de aquí estoy en el index.php a ver voy a borrar mira lo que pasa mira voy a eliminarme esto elimino esto guardo me voy aquí refresco y ya desapareció el banner eso es lo que voy eso es lo que te quiero decir ya no hay banner solamente tengo nuestras sopas y esto el detalle que actualmente si se cambio aquí y me voy al inicio nuevamente hago clic aquí en inicio o sea que es al home en ambos lugares se perdió el banner porque están usando la misma planquilla para ambos para ambas páginas ya bueno luego vamos a ver cómo lo arreglamos porque ahorita como te digo vamos a necesitar una plantilla diferente para cada página ya qué más ahora lo que yo quiero lo que yo quiero es que esta información que está dura aquí esta lista de las sopas el sublist sea dinámica sea dinámica o sea me muestra realmente las el listado de sopas que yo tenga entonces lo que voy a hacer por aquí voy a hacer uso del voy a replegar un ratito estos li los voy a así replegar entonces aquí voy a colocar voy a empezar con el loop ya no sé si te acuerdas te acuerdas de lo que yo había indicado que era el loop entonces acá voy a abrir php acá voy a poner if te acuerdas if have posts si hay posts if have posts ya dos puntos entonces voy a poner un while y mientras hayan posts primero es si hay posts y luego mientras hayan posts aquí te pongo y coma si acá debo colocar the post y algunos estaban volviendo de escribir de colocar los paréntesis aquí y generar error ¿no? punto y coma ya entonces es más acá hay un detalle acá voy a colocar acá voy a colocar el voy a cerrar aquí mejor dicho cierro aquí y aquí abro otro php mira como cambia un poquito esto y aquí el inicio de la lista la voy a colocar aquí mira lo he puesto aquí y ¿dónde va a cerrar esto? después de los li voy a colocar el php en 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 while en while bien acá le doy el in while para que se vea ordenadito y luego del y luego del voy a colocar el el php el end para terminar el end bueno esto se coloca aquí y lo voy a poner un poquito así para que se vea ordenado lo voy a poner un poquito así ya espero que esté quedando claro mira bueno lo puedes ver con mucho detenimiento voy a eliminarme mira tengo aquí tres sopas ¿no? los tres li voy a eliminar dos porque solamente necesito uno ¿ya? porque luego los demás las demás sopas irán añadiendo dinámicamente cada vez que yo añada una sopa por el dashboard entonces aquí ahorita voy a eliminar estos otros dos y me quedo solo con una solo con una y ya una vez que tengo esto guardo ahora voy a abrir un rato este li y acá tengo todo esto aquí en vez de darle un eco get template directory como habíamos hecho en un inicio este 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 img ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a a eliminarlo y y en vez de una imagen como lo estábamos haciendo vamos a añadirlo mediante una imagen destacada ¿te acuerdas? ¿cómo era? era da post thumbnail que ya habíamos visto en uno de los videos previos de post thumbnail y lo dejaba así ya por otra parte el título aquí el h2 con la clase sub doble guión bajo title menestrón voy a colocar aquí también php el that title para que se vea mejor lo pongo así y este texto este texto en vez de que se vea así o sea este p acá voy a el contenido aquí lo usamos usamos el código la función the content content y en todo caso ponemos excerpt que excerpt significa el resumen del 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 entrado del post excerpt y este enlace en vez de que me lleve a menestrón.html porque ya no estamos trabajando con con html aquí voy a colocar dentro de las comillas el código en php da permalink da permalink da permalink da permalink perdón la llamada que tuve que cancelar da permalink entonces punto y coma aquí estamos asegúrate que todo lo has hecho bien y en teoría ya debería estar a ver vamos a darle un guardar vamos a darle un guardar voy a ir aquí voy a un rato al al navidor ya pasamos voy a refrescar y que me muestra mira me muestra la entrada hola mundo que es la entrada que por defecto crea el wordpress y no me está mostrando una de mis sopas pero ya está funcionando en sí mira mira todo como se reduce el código que tenemos gracias a añadirle estas estas incrustaciones de wordpress o de php como quieras llamarlo y a ver vamos a vamos a eliminar esta entrada pues porque no la no la queremos ya me voy a ir al dashboard aquí es donde se controlan las entradas ya no son páginas las entradas todas las entradas aquí esta la de hola mundo la elimino porque no la quiero ya era la que aparecía era la que aparecía aquí no esta no la queremos la estoy eliminando y voy a añadir otra ya mira voy a darle agregar nueva voy a darle agregar nueva ya está y a ver cuál cuál iba a crear aquí menestrón menestrón no sé y aquí coloco no sé pondré la la descripción o lo que quiero escribir es es un plato muy rico y nutritivo no sé y todo lo demás que quieras añadirle te acuerdas que aquí mira la post thumbnail iba a tener una imagen destacada una imagen representativa ya ese es la post thumbnail nosotros voy a le voy a dar un publish publish publicar ya ya está esto vamos a ver lo que quería ver es donde ya la sección de la imagen a ver block document ya aquí en la pestaña document aquí tenemos el feature image para añadir la imagen destacada la imagen representativa set feature image voy a subir una imagen voy a subir la foto y la voy a subir de mi carpeta de mi maquetación inicial entonces donde estaba eso en el escritorio 7 sopas donde estaba images y por acá está el menestron será esta no esta no era sopa 1 no esta no esta no esta no cual era la página de la sopa esta era esta menestron.jpg ya le doy a abrir subo la estoy la estoy estableciendo como feature image imagen destacada de la entrada acá podemos añadir algunos datos adicionales de la imagen no bueno acá le pongo menestron con m mayúscula bueno acá igual repito menestron esto es más que todo descriptivo y también sirve para imposicionamiento así que acá puedes colocar bueno le voy a dar menestron nuevamente le doy un select seleccionar ya tiene imagen destacada mi mi entrada ya menestron entonces le doy un update se actualice ya a ver vamos a refrescar aquí y ahí está mira ya tenemos una sopa la del maestrón me faltan las otras ¿no? me faltan las otras entonces pero ya simplemente ya sería añadir aquí si quiero otra sopa ya en tu caso serán de repente productos servicios lo que tú estés haciendo voy a ir a añadir voy a ir a entradas agregar nueva entrada para que ya veas nuevamente pero ya esto ya está prácticamente funcionando así que ya es ya hemos terminado hasta aquí porque todavía tenemos que crear también la la el código que va a ir en la en la en la plantilla donde se va a ver solo la única sopa ¿no? o solo una entrada que es el archivo single.php ya aquí voy a añadir otra sopa voy a poner patasca patasca un plato de la sierra muy consistente y delicioso ya lo pongamos le voy a añadir voy aquí a document voy a añadirle el feature image le voy a dar la misma la misma foto no más porque no tengo más fotos no 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 he cargado fotos pero ya pues tú le subirás la foto correspondiente le voy a poner la misma no voy a volver a subir nada select ya y le doy y le doy un publish ya refresco aquí y debería aparecer mi otra mi otra sopa ¿no? la de la patasca solo que como estoy usando estoy utilizando la técnica flexbox y están aquí con un justify content space between se van a los extremos solo tendría que añadir una adicional voy a añadir otra para que no quede así feo y ya terminamos con este video agregar nueva vamos a agregar una entrada y a ver que otra sopa nos podría ah ya el zancochado ¿no? ya zancochado zancochado una sopa nutritiva no acabo de poner la especialidad de la casa ya bueno pongo esto document feature image aquí voy a seleccionar bueno la foto del menestrón pues porque no tengo otras tú subirás todas las que corresponden ya select que me dé la opción aquí de publicar siempre hace doble confirmación dos veces tienes que presionar darle a publicar acuérdate y ya ya tengo las tres y esa se debería colocar acá entonces el menestrón debería correr aquí y zancochado debería estar a la derecha y ya está ya ahí está lo ves entonces esto está como queremos todavía no hemos terminado en el sentido por este video ya está la continuación de este video será lo que nos falta porque aquí cuando vamos a ver receta mira acá nos faltan todavía algunas cosas ver receta esa plantilla no se ha creado entonces no se va a ver nada ¿ves? y debería verse esa sopa en sí toda una página exclusiva para la patasca luego tendríamos una página exclusiva para el zancochado y así sucesivamente ¿ya? entonces eso nos falta y además también nos falta arreglar ahora el inicio porque mira el inicio ahora quedó tal cual como como está esta porque como te comenté en un inicio del video están usando ambas la misma plantilla si ahorita estoy en inicio mira como está idéntico me voy a las sopas y están igualitas las dos ¿ves? eso también tenemos que corregir ¿ya? pero hasta aquí nos quedamos con este video listo listo